I'm going to be singing Blood in the Cut by Kay Flea in Spanish. Al final, toma mi carro y pinta lo negro, toma mi brazo, rompelo por la mitad, di algo, hazlo pronto, hay demasiado silencio en este cuarto, necesito ruido, necesito el zumbido de un sub, necesito el chasquido de un chicote, necesito un poco de sangre en la cortada, necesito ruido, necesito el zumbido de un sub, necesito el chasquido de un chicote, necesito un poco de sangre en la cortada, necesito sangre en la cortada, necesito sangre en la cortada. Me reencontré con el chico que amo, lloré en las calles de San Francisco, no tengo leyenda, todo lo que hago es fingir estar bien, eso es lo que dicen mis amigos, no puedo ver mi corazón en la licuadora, Últimamente, ha estado matando todo mi tiempo, leyendo tus mensajes, mi forma favorita de morir, toma mi cabeza y patalea, partir un poco de pan por todos mis pecados, ni una palabra, hazlo pronto, hay demasiado silencio en este cuarto, necesito ruido, necesito el zumbido de un sub, necesito el chasquido de un chicote, necesito un poco de sangre en la cortada, necesito ruido, necesito un zumbido de un sub, necesito el chasquido de un chicote, necesito un poco de sangre en la cortada, necesito sangre en la cortada, necesito sangre en la cortada. La cortada Necesito ruido, necesito el zumbido de un sub, necesito el chasquido de un chicote, necesito un poco de sangre en la cortada, necesito un poco de sangre en la cortada.